Estimado Diego, amadísima Macarena, el día de hoy vengo a pedirte formalmente que te le hagas... Maca, Maca, ante los ojos de Dios, te pido que te casas conmigo. Cuidado con hacer locuras. ¿Por qué Joel haría algo así de la nada? Porque Miguel es un loco. No, no, tiene que ver todo con Diego. Macarena está embarazada. Y cuidado con no ocultar bien tus sentimientos. Yuli, ¿podemos hablar? ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Yuli, ¿a ti te gusta mi hermano, no?